hola amigos como están les mando un fuerte abrazo hace un momento les hice un vídeo mostrándoles cómo pude percatarme de que estaban sanitizando la del lado de la calle de san antonio abad la avenida san antonio abad aquí en la ciudad de méxico en dirección hacia el norte hacia el centro y este ahorita pues me estoy encontrando también con este esta aglomeración de gente que está aquí en la secretaría del trabajo y fomento al empleo también aquí ubicada aquí en san antonio abad en dirección hacia el norte y este podemos ver que pues no hay sana distancia y lo que quiero mostrar es que precisamente ahorita por ejemplo yo vengo en bicicleta voy a hacer unas cosas hacia hacia el centro hacia el hacia el centro de la ciudad de méxico voy a ver unas cosas y pues precisamente este como no traigo cubrebocas y vengo en bicicleta pues no voy a realmente a platicar con nadie además voy a ver unas cosas si me regreso pero pues no me animo a querer cruzarme con alguien para igual propiciar algún contagio no estoy contagiado pero para propiciar algún contagio o que me contagien pues no este no voy a cruzarme con nadie lo que a lo que voy es que sin sin algún tipo de protección de cubrebocas o algo así pues no me animo a cruzar este tipo de caminos este tipo de 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 calles en donde hay bastante aglomeración de gente porque pues precisamente podrían este contagiarme o pues fomentamos el 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 contagio entonces pues lo que quiero mostrarles pues es que existe la posibilidad de que alguien exhalé su aliento o platicando pues los este las partículas estén por ahí en el ambiente o me cruce con alguien que no tiene cubrebocas y puede este puede pues podría contagiarme también entonces como no tengo cubrebocas no tengo protección no me animo a pasar por este tipo de lugares voy a dar la vuelta pero lo que quiero mostrarles pues es esto precisamente que las circunstancias en las que están ahorita este la calle entonces ahorita voy a dar la vuelta voy a rodear la cuadra y me voy por el otro lado como voy en bicicleta pues no tengo ahora sí que contacto con nadie no lo importante es que haya la sana distancia como dice el doctor Hugo López-Gatell lo importante es la sana distancia y que se queden en su casa aquí están haciendo un trámite bueno por lo menos sana distancia pero si no hay sana distancia con sin sana distancia y con cubrebocas pues no se va a hacer realmente gran cosa y aquí es lo que lo a lo que se refiere el doctor Gatell lo que podemos ver entonces pues seguimos informando amigos este no dejen de ver cada mickey noticias para más información vamos a ver qué otras cosas me encuentro aquí en la ciudad de méxico cualquier cosa les aviso gracias por verme y hasta pronto